Muy bien, respaldan a Chirley Vázquez para presidenta municipal, visitó las comunidades de Choropo, La Cuchilla, Torocova y Los Búibores, continuando fuertemente con una gira por todo el municipio, la candidata a la presidencia municipal, Chirley Guadalupe Vázquez Romero, visitó las comunidades de Choropo, La Cuchilla, de Choropo, Torocova y Los Búibores, uno de los cinco ejes rectores de las propuestas de la candidata, dijo que trae un programa ambicioso de urbanización en las comunidades, pues tendrán pavimento y buenos caminos vecinales, para su fácil, seguro y libre acceso a las poblaciones del municipio. Siete de la mañana con cuarenta y seis, nos vamos al corte y regresamos, noticiero con usted.